No suele tener categoría de obra fotográfica. Los fotógrafos de prensa o de prensa suelen estar en ese sentido menos protegidos que otros fotógrafos. Por ejemplo, no obliga las leyes, sino que porque además no obliga la atribución, en el caso de la fotografía, cosas de esas. Pero bueno, la atribución al decir que esta foto ha ido su lado. De todas formas, en general, la prensa tiene que asantarse. En los periódicos ponen una foto sin decir quién hizo la foto, o la cogen y nos dicen. Yo conozco un montón de gente que va a pasar su estilo, mi foto no está en el ideal y nadie ha puesto, y no han puesto el día. Ni siquiera hemos pedido permiso. Bien. ¿Viene hasta aquí? Por favor. Vale. Suponemos que no han pasado su ventaña después de la muerte de autores, etc. De forma que seguimos un poco de usarla. ¿Es a modo de cita? O sea, ¿estamos usando la fotografía a modo de cita? Fotografía, texto, lo que sea, insisto. Cuidado, porque nosotros entendemos como cita una cosa que no nos entiende la ley. Una cita tiene que ser, bueno, esto es también, es textual de la ley, a título de cita o para su análisis, comentario o cuento crítico. Y esto es muy importante. Con fines docentes o de investigación. Si no es con fines docentes o de investigación, no cuenta como cita. ¿De acuerdo? Hay un matiz, y es que una recopilación en presa de artículos periodísticos sí se puede conseguir a cita en alguna que tocan. Pero esto es fundamental. ¿Sólo es cita? ¿Es cita si y sólo si es con fines docentes o de investigación? Es una novelista, que no lo sé. Y escribo una novela, como corresponde, y en una novela me da, porque yo soy un tipo intelectual y muy capaz, y me da por poner un verso de cada base de introducción de cita en la primera parte de mi novela. Lo que sea. Eso no es una cita. Legalmente no es una cita. Y no puedo hacerlo. Vale, todo el mundo lo hace. Pues se hace mucho. Sin embargo, no se puede hacer. De Shakespeare sí, porque él ha hecho también el diablo, los 70 años después de la muerte de esa historia. Pero por ejemplo, de Cawcett no podría le comer una cita, ¿de acuerdo? No, es que no podría. No entra dentro de las cita de cita. Bien, está aquí. Sólo para su análisis, para comentar, para hablar sobre el texto, para hablar sobre... Yo hago un libro de arte y dice, pero es razonable, es escrito. No, pero es que le ha puesto por internet. No, no importa. Es que no pone copyright. No importa. Es que no dice qué permiso da o qué permiso no da. Si no lo dice es que no da ninguno. Cuando tú pones algo en internet, también lo dicen mucha gente, digo, tío, publica eso con internet, después lo pongo en una licencia, no sé qué, ah, no sé cuánto. Dicen, ah, de cualquier tipo lo pongo y que la gente se descargue. No. Si tú lo pones simplemente y no le pones licencia, no le dicen nada, la gente no se lo puede descargar. En tu vida. O sea, legalmente. Y la gente no puede reutilizarlo, no puede utilizarlo en su blog, no puede hacer obras derivadas, ese tipo de cosas. No puede hacer la película del artículo de tu blog, ni cosas de ese tipo, ni cosas de ese tipo, ni cosas de traducciones, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Con respecto a traducciones, por ejemplo, y películas, ese tipo de cosas, lo que es una obra derivada, hay que tener un detalle importante. Hemos dicho 65 años en la muerte del autor. Un detalle importante es que una traducción, la película que hacen de una novela, ese tipo de cosas, genera su propio derecho. O sea, si yo hago ahora una versión, la película o una traducción, pongamos, voy a hacer una traducción de Romeo y Julieta. Pues Romeo y Julieta tiene ya hace más de 75 años que voy a estar fin, ¿no? Sin embargo, la traducción que yo hago tienen derecho de voto, que son mías, ¿de acuerdo? Si yo hago ahora una traducción de canción de Fuego y Julieta o alguna cosa de esas, hombre, tendré que pedirle permiso al autor para poder hacerla y tal, me la tendrá que dar, lo negociaremos, no negociaremos, no lo que sea, pero mi obra genera sus derechos, ¿de acuerdo? Utiliza esto porque solo el que tiene los derechos de voto puede diferenciar, ¿de acuerdo? Esto significa, básicamente, lo que vamos a ver ahora es una vigente que hay común. Por favor. Vale. El primero de los símbolos que tiene, que tiene la vigente que hay común siempre, antes podía no tenerla, ahora la tiene siempre, es este, que es el reconocimiento, la atribución. Quiere decir, puedes utilizar esta obra, que he licenciado, sea una fotografía, sea un texto, sea lo que sea, puedes utilizar esta obra si y solo si me citas. Es decir, dicen que esta obra, la hizo Pulano, normalmente se hace con mi entacia, la página web original, o la imagen original, o lo que sea, ¿de acuerdo? Esta foto la he sacado de no sé dónde, este artículo lo he sacado de no sé dónde. El autor es un tipo cuadro, ¿de acuerdo? Esto es obligatorio, esto es un sí o sí, porque nuestra legislación, la ley española, obliga a reconocer al autor. Prohíbe expresamente el atribuirse la obra de otro. Eso es lo típico, lo de los negros, de tengo un negro que escribe por mí, eso la ley lo prohíbe, los retos de autor lo prohíben. Tú no puedes atribuirte la obra de otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un autor, a un decimónico para que un ordenador pudiera interpretar el texto, texto entendible por personas, una explicación, permiso para cosas, no tal tal, y texto entendible por abogado. Que ya era el lenguaje de Carlos, pero me gustaba a mí la diferencia entre personas y abogados. Vale, esta es la más básica de las licencias copias, perdón, de las licencias que te cojo. Y esta dice, puedes usar mi obra para que te dé la gana, como te dé la gana, como te dé la gana, siempre y cuando me reconozca que soy el autor. Puedes hacer la película a partir de mi libro, puedes modificar esta fotografía, utilizarla de portada, hacer así, poner los colores, hacer lo que sea, y me diga, oye, esto está sacando una foto original de fulanito, ¿de acuerdo? Esta es la mínima, por favor. La siguiente es un poquito cambiada. Bueno, este es el nombre de la licencia luego, ¿de acuerdo? Como se suele llamar, el PAINC, etcétera, tal. Pero bueno, esta, básicamente la misma con un ligero matiz. Puedes utilizarla tal tal, igual que antes, para que te dé la gana, hacer lo que quieras, etcétera, pero siempre que sea sin ánimo de lucro. En la anterior permitíamos incluso con ánimo de lucro, en esta no lo permitimos con ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Por favor. Venga, un paso más. Y esto ya es lo más largo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar más de estos traigos, ¿no? Bueno, estos tres. Estos u otros. No vamos a encontrar más del tema. Puedes utilizar la obra para lo que quieras, como quieras, etcétera, siempre y cuando sea sin ánimo de lucro y en tu obra, en la obra, si haces una obra derivada, uses esta misma licencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por favor, Ricardo. ¿Alguien creería esta, por ejemplo? Un valiente de caja. Ánimo. No. Nadie. Nadie. Está reconocido. Nadie. Venga. Comercial. ¿Verdad? Sí. Con reconocimiento lo dices. Andado comercial y sin lugar de... Es simple. Reconocimiento. Puedes utilizarla ahora siempre cuando... Primero digas, oye, que esto está sacado de la obra que hizo fulano. Que lo hagas sin ánimo de lucro. Si es cobrando pasta no puedes hacerlo. Si sacas pasta de esto no puedes. Y sin obra derivada. No puedes hacer una obra derivada de esta. Tienes que dejarla tal como esta. La traducción no hace la película y tal. Una cosa importante que tenía que haber dicho antes es, yo puedo poner a mi obra varias diferencias, sin problema. Yo puedo, por ejemplo, decir, ¿no? Lo pongo en mi blog y lo puedes copiar si quieres sin ánimo de lucro. No hay problema. ¿Puedes proporcionar tu kepto a los algoritmos y a las herramientas que se han utilizado para realizar un cierto trabajo, científico, un cierto trabajo de investigación? En general, la gente cree que esos elementos, los procedimientos que ha seguido la herramienta, y sobre todo, sobre todo, su algoritmo son su tesoro. Y que si lo liberan, obviamente alguien va a venir a aprovecharse de su trabajo. Eso es un error, un error enorme. Si yo hago que mi algoritmo y todo el procedimiento que he seguido para realizar mi investigación esté a disposición pública, lo primero que voy a conseguir es que la gente pueda comprobar que efectivamente lo que yo digo es cierto, porque lo pueden reproducir y tener los mismos resultados. En general eso va a tener como consecuencia que mi trabajo si la archiva como va a ser de muchos otros y me cites más, que al fin y al cabo es el fin último de un trabajo científico, que te cites de alguna manera. Entonces, si mantienes cerrado todo, pues es imposible. Y en el tema, aparte del algoritmo y los procedimientos que se han seguido, es también fundamental el tema de las herramientas. Si para realizar un trabajo estoy utilizando herramientas que solamente están accesibles con un coste muy alto o que son herramientas cerradas, que están solamente disponibles para un cierto sector, una cierta empresa, institución, etc., estoy impidiendo que nadie reproduzca lo que yo he hecho. Entonces, por eso es esencial que se dejen de utilizar, o que si queremos, obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero si queremos, como si queremos, vamos a tener el propio R, aplicar test estadístico, generar gráfica, generar tablas de resultados. Y sin salir de R, puedo escribir directamente mi artículo, mi tesis, todo dentro de R. Entonces, ¿la ventaja cuál es? Que cualquier ajuste en cualquiera de los pasos, si hago una mejora en un algoritmo, si aplico un propio procesamiento nuevo, si cambia los datos de entrada, no tengo nada más que volver a ejecutar todo mi script de R y automáticamente el experimento se reproduce completo. Obviamente, si todo ese procedimiento, como decía antes, lo hago público, cualquiera va a poder reproducir eso y constatar que efectivamente lo que yo digo que he hecho es así y genera esos resultados. R, como herramienta básica, es simplemente una línea de comandos, que sería la parte que aparece aquí, ¿no? Si supertábamos solamente R en Geneuridus o en Windows o en Mac, lo que tenemos es una línea de comandos interactiva, básicamente. Entonces, podemos introducir comandos y trabajar con R. Este entorno que se ve aquí es el de RStudio, que es también una herramienta libre. Es un entorno bastante más completo en el cual tengo la línea de comandos de R, la consola de R, para seguir trabajando interactivamente. Pero también tengo un editor que me permite crear scripts en R, me permite crear documentos en Markdown, me permite combinar látex con R para crear artículos, etc. Tengo aquí visores y varias herramientas para hacer solicitudes de alguna URL o directamente también procesar la información introducida en formulario. Obtener toda la entrada de un formulario HTML. El formulario HTML tiene un formato específico y los campos tienen unos atributos en los cuales se deposita la información introducida por el usuario. Pues de esta manera podríamos capturarlo. Esto en el caso de la web. También tengo el paquete, por ejemplo, JSONLINE, para si estoy utilizando una API web, es muy habitual que se utilice el formato JSON para la transferencia de información. No sé si lo conocéis, el formato JSON. Un formato de datos muy utilizado en la web. Pues tengo este paquete para tanto descodificar como codificar JSON, transportar objeto R a JSON y viceversa. Y si tengo que trabajar con clústeres de ordenadores y en el clúster tengo utilidad. He instalado, por ejemplo, Hadoop, que es el software más utilizado hasta este momento para distribuir trabajo entre muchas máquinas. Pues tengo un paquete que me permite, desde R, acceder a información almacenada en el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. O si está instalado Spark, que es el sucesor de Hadoop en temas de mi debida de datos y machine learning. Pues también tengo un paquete, Spark R, en el cual puedo acceder a toda la información que tengo relacionada en ese clúster. Para quien esté interesado sobre Spark en particular, en mi página web, que tiene ficharte.com, hay un articulito, una entrada, donde explico cómo configurar Spark R para trabajar sobre Spark. Por cierto, la presentación no lo he dicho, está disponible en GitHub, GitHub barra de ficharte, que está la presentación. ¿Vale? Está aquí, aquí, ahí. Bien, pues, entonces ya tenemos los recursos, las herramientas que necesitamos para poder extraer la información, se encuentre donde se encuentre, e incluso de diversos formatos. Lo interesante es que todas estas funciones y todos estos paquetes puedo incluirlos en un script en GitHub, no es script en GitHub, nada más que las instrucciones que he utilizado ya de manera interactiva, las pongo en un archivo, especificando además qué paquetes necesito, de tal forma que un tercero que quiera analizar el mismo trabajo que yo he hecho, va a saber qué paquetes he utilizado y qué paso he seguido para cargar esa información. Y lo va a poder hacer exactamente igual. Bien, algunos ejemplos de cómo utilizar información externa, AR, importada de diferentes fuentes. Esto es un ejemplo en el cual quería procesar, es un pequeño trabajo en el cual quería procesar los temas de los que se estaba hablando en un foro de Stack Exchange. Stack Exchange es un foro, me imagino que sobre todo los que habéis de la dirección de informática o la dirección de informática conoceréis, porque es el sitio Stack Overflow básico para resolver todas las dudas, ¿no? Bueno, pues Stack Exchange tiene muchos más foros, dedicado a muchos más temas, y el interés está en analizar en un foro concreto, por ejemplo en el foro de cocina, de qué se está hablando. Bueno, pues te vas a Stack Exchange y descargas todos los posts del foro. Eso es un archivo de XML. Vale, pues, tengo un paquete que me va a permitir coger ese archivo XML. En este caso, lo que se está utilizando es el paquete HTTN para hacer solicitudes a una API. Se está invocando a una API de GitHub, diciéndole, quiero que me faciliten la vista de usuario que corresponde a esta localización. La respuesta de la API de GitHub es JSON. Se utiliza el paquete que comentaba antes, JSON Lite, para decodificar toda esa información y obtener la vista de usuario, de su reportaje, etcétera, etcétera. Esta aplicación la tenéis disponible en el BigHub, y el nombre es JSON. Entonces, podéis no solamente ejecutarla, que es quizá lo menos interesante, sino abrirla y ver cómo está hecha. Una aplicación Shiny en R son dos módulos, uno que actúa como cliente y uno que actúa como servidor. Y en este caso, esta aplicación, son unas pocas líneas de módulos. Si lo que he hecho ha sido una presentación, esta presentación que abrimos estáis viendo, está hecha con R, pues si quiero publicarla, no tengo nada más que, está integrado en el propio entorno, no tengo nada más que pulsar aquí un botón, una opción, y automáticamente la presentación está publicada en Rpux. Rpux es un sitio dedicado a publicar documentos elaborados con R, el interés está en que los documentos sean reproducibles, es decir, que no sean versiones finales, sino una combinación de R, Mardam, de tal forma que aquí se pueda ver tanto el código que ha generado el resultado como el resultado en sí. Rpux, para quien esté interesado en temas de aprender R, no solamente para reproducibilidad, sino para aprender cómo hacer ciertas cosas en R, yo lo recomiendo porque hay miles de trabajos que la gente está publicando constantemente, haciendo distintas cosas, que a lo mejor yo me estoy preguntando cómo puedo conseguir este tipo de gráfica concreta con mis datos, seguramente que aquí en Rpux vais a encontrar ya un documento en el cual está hecho, y tiene el código, y lo vais a poder reproducir, solamente tenéis que cambiar los datos que utilizan ellos por los vuestros. ¿Vale? Otro sitio de publicación muy habitual para todo tipo de trabajo científico, ya sean simples figuras, tablas de datos o documentos, incluso completos, es FICSAR. FICSAR es un sitio muy conocido en temas de ciencia, hay infinidad, miles de documentos disponibles sobre todo tipo de temas. Si una vez que he creado una cuenta en FICSAR, todos estos sitios son gratuitos, no tengo más que crear una cuenta, y ya tengo acceso completo a publicar, ¿vale? Para descargar no necesito prevenir cuenta ninguna, pues teniendo una cuenta, si he creado, por ejemplo, esta presentación que está creada en el VR, y quiero publicarla en mi cuenta en FICSAR. La diferencia de concepto es que si en Ciencia Reproducible estábamos hablando de generar un documento que se pueda ejecutar, cuantas veces queramos, en Programación Literaria, el objetivo es generar un programa, un programa que sea legible, un programa que sea comprensible y autohumano, y no estamos hablando de documentar, de poner unos comentarios que estén ahí más o menos apañados, que se entienda tu código, sino que tu programa en sí sea un documento, sea una obra literaria. Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cuál sería la diferencia, de cómo estaríamos hablando. Si yo antes lo que estaba presentando era el resultado en sí, el gráfico, lo que estábamos mostrando, Programación Literaria se orientaría más a mostrar y explicar tu programa, el razonamiento deductivo, el razonamiento lógico que ha seguido, incluso el razonamiento matemático, si hace falta, para escribir tu programa. Entonces, no se centra en en sí la línea de código, sino en explicar lo que vamos a hacer en este momento, en representar de esta forma el dataset, porque queremos conseguir tu objetivo. Pues la programación literaria es de esta forma. Y si vamos a hablar de programación literaria, pues tenemos que hablar, obviamente, de Donald Luce, que es el tío que prácticamente la inventó, creó las primeras herramientas para ello y escribió un libro que se llama Programación Literaria, es básicamente el primer impulsor, ¿vale? Este tío es un crack. Además, escribió texto, así que también le debemos un montón. Esto no sé si se considera cita, como lo vamos a decir, pero bueno, lo que proponía es lo que son básicamente como el mardom original, pues suplía necesidades básicas de forma de audio y texto, pero a lo mejor no incluía todas las funcionalidades que queremos para mostrar código, o para notar pie de página y todo lo demás. Entonces hay una barbaridad de extensiones. La original probablemente y la más conocida, o en la que se basa la de más, es de HP Mardom, de HP Mardom extra, que es la que definía un montón de extensiones y en la que se basa la de más, para ponerse de acuerdo y que las extensiones funcionen más o menos parecidos, y si yo estoy escribiendo un artículo en el blog que está hecho con Jack y funciona con Crandom, que es una librería en Rubik, no sé muy distinto que si yo quiero pasar ese artículo en PDF y lo genero con Pandor, que tiene unas extensiones distintas, pero la mayoría se parecen. Entonces hay una barbaridad de librerías, que es Ruby, por ejemplo, hay tres o cuatro mínimos, Crandom, Meruco y Restartes son librerías de Ruby y todas. Luego Pandor tiene el suyo propia, que tiene cantidad de extensiones y además nos pueden añadir más lectores, con más añadidos. Python tiene el suyo propio y evidentemente en GitHub, cada vez que escribimos en una issue, lo que sea, estamos escribiendo en GitHub, Facebook, Mardom, que también tiene súper curiosidad. Entonces, ¿qué es Rmardom? ¿Dónde se sitúa aquí en todo esto? Rmardom básicamente es Pandor y Nick. Con Pandor lo que hace, básicamente, en Rmardom escribimos con las extensiones que queramos del Mardom de Pandor y luego R por debajo va a usar Pandor para convertirlos a un documento que pueda trabajar Niter encima para ejecutar el código en R, sustituirlo por los resultados y convertirlo en un documento porque se ha recogido en la presentación y genera esta salida que en el PDF está pero en el código de la presentación no. Está ahí. Ruby o Python, si queréis, o Node, para los que solo saben Node. Y bueno, pero no solo este lenguaje, es prácticamente cualquier lenguaje interpretado que sea línea a línea y que por tanto el comando de consola pues, pues, lo que hace Rmardom es muy sencillo, que simplemente, por ejemplo, Node, pasa en Node, y le pasa a los comandos que nosotros hayamos escrito en nuestro documento. Y desde Rmardom pues, estamos escribiendo en todos los lenguajes que queramos. Básicamente, prácticamente cualquier lenguaje medianamente conocido, Claro, como RSP, que le conoce todo. No, RSP es básicamente S++. Este es el único lenguaje que es un poquito distinto en este caso porque los demás, como se puede interpretar línea a línea y lo pasa por la línea de comando en ITER al ejecutar, al compilar este documento y ya está, eso va solo. Y RSP es el único distinto porque como hay que escribir, o sea, RSP en C++ se compila, RS se encarga de compilar el código C++ que haya insertado en el CHOM antes de compilar el documento y lo ejecuta en el momento de compilarlo para ver el resultado que obtiene y para incrustarlo en el documento, ¿vale? Pero es el único lenguaje compilado que permite remarcamiento total. Pero los demás sí, los demás incluso podéis meter gráficos en TIC, porque se usaba en LATER, podéis meter directamente ahí en un CHOMP, que queráis que interprete vuestro código de abajo. Entonces, si os acordáis que queráis que interprete vuestro código de abajo, si no es R, pues especificáis cualquiera de estos otros. ¿Pero sigues poniendo L al principio? ¿Qué? ¿Sigue poniendo L al principio? Sí. ¿R como? Sí, sí, R como, R, solo que sirve para especificar que es un CHOMP de código que tiene que interpretar. Y ya está, ponéis cualquiera de estos y se interpreta ahí en esa imagen en concreto, se sustituye y señala el resultado. Y entre todos los parámetros más o menos acepta... Igual, podéis seguir configurando si queréis que se muestre el código o solo el resultado y todo lo demás. Esta es la presentación que acabo de mostrar. ¿Veis? La caja ya me lee un poquito más grande que la que había el costillo de ejemplo, pero porque estoy pasando... Aquí estoy definiendo que en la salida tiene que ser una presentación de BIME, ¿vale? Y estoy definiendo el tema, el color, estoy definiendo que mi plantilla tiene que ser esa que la he personalizado yo. Alguna variable más. Cómprese una variable que añadí yo a mano. Son notables originalmente, no están en las plantillas de BIME por excepto, pero es una opción para que se compaste la parte de arriba de navegación de la presentación. Y nada, pues lo típico. Y abajo tenéis los códigos en Mardom, aquí en CHOOP, aquí en CHOOP, todos los plots que había visto que se generaron con R pues eran chums de código. Todo en Mardom, había alguna imagen metida, pero son de capturas de pantalla que había hecho yo de los sitios. No era lo posible. Eso es una burrada que he tenido que hacer para poder sacar en la presentación los backpicks sin que se me interpretaran, pues bueno, he tenido que meterlos separados por cosas en el arte para que no lo sacaran. Pero bueno, y todo es más, y todo es... Aquí veis los chums que eran en otro lenguaje, simplemente le he puesto que el engine era Ruby, ya me ha ejecutado eso en Ruby, me ha puesto el stop, y simplemente os vais aquí, a InEach, empieza a ejecutar cosas, veis aquí abajo toda la línea de compilación que hay de intermedia, y en un momento debe estar terminado. Y lo que pasa es que como lo tiene ya abierto aquí, aquí está otra vez, se ha reflejado, no ha hecho ningún cambio, pero bueno. el ejemplo, el que estaba usando Niter, pero bueno, no estaba usando Mardal, es curioso porque bueno, yo simplemente copio y pegado la plantilla de Mario de memoria, y añadió un tochillo de código en R, y ya está. Todo esto directamente, podréis escribir un documento en el arte, en cero, tal cual aquí, si queréis, exactamente igual que si lo escribíais en vuestro editor de l'arte de frío, y lo que pasa es que podréis añadir esos plots, esas cosas en R, igualmente podréis añadirlo en cualquier otro lenguaje, porque tú también soportas. Mira, se va a poner la gente a teclear un algoritmo de no sé quién, o sea, si no tienes un objeto físico que tú puedas ejecutar, que tú puedas compilar, nadie va a reproducir eso. Si nadie va a reproducirlo, nadie va a citarlo. Si nadie va a citarlo, te va a quedar en la más absoluta oscuridad. En todo caso, el primer paso, digamos, para que esa ciencia sea reconocible de alguna forma, es decir, que te pueda contar los méritos que al final, bueno, un científico es lo que cuenta, ¿no? O sea, cuando uno va a presentar un informe de final de proyecto, como yo tengo que presentarlo, creo que ayer, pero si no es ayer, será un poco más o menos, pues tienes que decir, oye, he publicado esto, ¿y dónde lo has publicado? No, lo publiqué, puse un panfleto en no sé dónde. No, no, tienes que tener un DOI, visita el DOI, y dentro. También es interesante tener un DOI porque un DOI es más o menos permanente. Es decir, que tú tienes un URL que tú asignas a tu trabajo, ¿vale? Y ese URL digamos que va a permanecer más o menos a través de los tiempos. Salvo una vez que se le ocurrió no renovar el dominio DOI.org y entonces se dio bastante pardísimo, pero bueno, generalmente el DOI.org va a funcionar, ¿vale? O sea, tú publicas un trabajo y ese trabajo en la revista lo asigna un DOI, ¿vale? Con lo cual hay otros servicios que te das, ¿eh? Revisión por pares, DOI, etcétera. Lo bueno es que el DOI también se está expandiendo. Ya no solamente se puede asignar DOI a artículos, sino que se puede asignar DOI a figuras, se puede asignar DOI a código, etcétera. Ya veremos cómo. Pero lo otro que hace una revista por ti es dar acceso, publicar eso, es decir, que la gente lo vea físicamente, ¿vale? Lo que pasa es que ese acceso no es abierto, sin embargo, se habla de dos estándares de acceso abierto, el estándar por favor y el estándar verde, ¿vale? ¿Qué es el estándar oro? El estándar oro es acceso totalmente abierto con una licencia a nivel, ¿vale? Es decir, una revista lo que hace es que una vez que te acepta el artículo, lo publica y lo publica con una licencia a nivel. Cualquier persona lo puede copiar, lo puede reproducir, puede extraer partes, puede coger una figura y ponerla en su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con esto? Que te vale una pasta, ¿vale? Digamos que hay dos tipos de revistas. Hay acceso a una copia, quizás no sea la copia definitiva, pero una copia, pero tiene que estar obligatoriamente en, digamos, esos repositorios institucionales de tu universidad, de tu ministerio, también a veces hay de poder representar automáticos como ASCII, ¿vale? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, entonces digamos que esos son los dos motores que hay. Luego, por supuesto, hay otra revista que no te permite ni hacer seguro ni hacer su... ni hacer sobre... No hay ningún tipo de acceso, es decir, que no puede hacer nada. A mí me ha sucedido a veces describirle a un tío y decirle... Yo, mira, mandame este artículo que dice, ¿por qué he sentido el copy? Y no sé, hay otras gilipadas. Compila el PDF, le quitas los estilos y tal, y me lo manda. O sea, es que es una cosa... Fijaros qué cosa tan absurda de la ciencia, que está hecha para que se conozca y para ser reproducida, le pida a un tío un trabajo que ha hecho y te diga que no te lo puede pasar. O sea, ¿cómo puede haber un sistema de ciencia y publicación de la ciencia en la cual suceda eso? De otra forma, afortunadamente, hoy en día está cambiando eso. Y entonces, está cambiando en varios sentidos. Os voy a dar simplemente dos o tres ejemplos de algunos sitios donde puedes publicar de forma totalmente libre y también de forma gratuita. Aunque también hay sitios donde puedes publicar que también los vamos a ver, pero bueno, hay sitios donde puedes publicar de forma libre y totalmente gratuita. El principal es este, Fitcher. Para el Fitcher, yo aconsejo que lo que hace que cada semana o cada cierto tiempo va cogiendo un artículo y lo comenta. Nosotros comentaron como un artículo nuestro de Algin Law nos ofrecieron absolutamente verde. Era un artículo que trataba sobre la red de coactuarías de computación evolutiva y lo que vino a decir es que nosotros lo que queríamos era el laberio del culo colectivamente a 60.000 personas que estaban trabajando en computación evolutiva para ser conocidas, lo cual era absolutamente cierto. Porque queríamos no publicar un texto. Eso sería absolutamente cierto. Pero bueno, lo publicamos ahí y nada, no pusieron verdadera. Pero bueno, el artículo estaba bien. Luego también hemos publicado un artículo sobre la análisis del juego de la selección española en el mundial 2010 que están también redes y todo eso. Bueno, ahí están en Ágil. Si os puedo garantizar que aquí sí citan los artículos. Yo tengo un artículo en Ágil que tiene 150 citas y muchos artículos en Ágil que tienen 4 citas, 5 citas, 6 citas. Yo digo, mientras que el otro está todavía por probar, realmente si podéis Ágil, usad Ágil. Incluso muchas revistas te permiten subir el artículo y luego cuando tú lo vas a enviar a la revista le dices, ¿dónde está en Ágil? Le pasas simplemente el lugar en el Ágil y lo coges de ahí. Vale. O sea que, digamos que John Murphy es amigo de la revista y lo demás. La verdad es que está bastante bien. Si conseguís que alguien os sponsorice o os patrocinie o como ya lo se diga, o a padrino, es un poco bojo, como dicen. Lo usas, ¿no? Pues ya está. Y claro, sale porque está muy bien puesto el título, sale el primero, sale... ¿Qué tal crea la genética? Exactamente. Es que lees un título bueno y que sale el primero y que sale el primero y que sale el primero. O sea, si ponen uso de operadores unitarios para creación del juego en tiempo real. Es el mismo artículo, pero no es la genética estabilada. O sea que trata que el cliente con el concepto de los títulos. Por ejemplo, es el tipo de que trata con las cosas. Ni dividir más o más de las cosas. ¡Tan nuevo! El artículo es que no lo cojo duro. No de lo pasos de individuos que le produce... No de lo pasos de individuos que le produce... Es que hay demasiados materias por todos lados. Eso es complicado. Madre mía. Bueno, a lo mejor si tuviera publicado un hecho, pero claro, complicado. Te voy a gastar los dos mil y todo, pero no. Fijaros, que tiene esta formulita. ¿Qué cosa? Y esto es... Y el artículo es estupendo. Y ponéis los censos. Y abajo... ¿Por qué? ¿Por qué son los censos? Lo acabo de ver, ponía... de censos no sé cuál. Ahí, ahí. No, no hay de censos. ¿Dónde están los censos? Sin aquella época no... Yo creo que iba a probar la segunda o tercera temporada. ¿Por qué? No, no hay de censos.